Música Quieres pongas en gusano, se distraigan, corten los jeans, me tengan cuidado Llego el cambujo, la que trae los pantalones bien apretados Como si el diablo las ha mandado para este brujo Llego el cambujo y traigo lana, cuanto me importa con que me alcance para mañana Llego el cambujo y traigo lleven, y las muchachas que están bailando que bien se mueven Música La de verde está perreando con su cadera y notizando y la de rojo como me quieren Ya bailé con Marisela, con a la rubia y hasta morena como lo mueven Llego el cambujo, partiendo leña, dándole vueltas, toda la pista se desempeña Que buen relato, que buen ambiente, yo bailo y bailo, todo gozando, nadie se siente Música Música Mi padre fue hace pila, ganéme trucha, que le avisaron a la comadre y creo que ahí viene Música Se bajó muy enojada, una gritona descontrolada, tomando mesas no se contiene Se ve el cambujo, ya se lo llevan, va a la comadre dándole duro como una piedra Se ve el cambujo, ya bien golpeado, más bajo que topo se despide, voy a bailar Música Música Se ve el cambujo, ya se lo llevan, va a la comadre dándole duro como una piedra Se ve el cambujo, ya bien golpeado, más bajo que topo se despide, voy a bailar Música 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 Música